con Ángel, Saviola, Aymar, Ortega, esa creo que puede ser también. ¿El gol que más gritaste en tu vida? Creo que puede ser el de Treseguete en Rafaela, ya como hincha, es uno de los que grité mucho también, porque bueno, nos dejaba a Newell en la puerta del campeonato y bueno, ese campeonato estaba Pome y lo seguí mucho y lo disfruté muchísimo por Newell, como hincha, pero bueno, que esté él y algunos amigos más, la verdad que era algo que lo disfrutaba también muchísimo. Bueno, a lo largo de la entrevista fuiste hablando de lo que significaba Newell en tu vida, pero quiero que lo digas en, no sé, una frase corta, ¿qué significa en tu vida Newell? Newell es parte de mi formación, mi familia me ha formado como persona y Newell me terminó de dar esa formación como persona y me formó como futbolista también. Newell es parte de mi vida, pasé más de 10 o 11 años dentro del club como jugador y después he tenido la suerte de volver en otras funciones, así que es parte de mi vida. Instituto, bueno, fueron también un club donde me adoptó como propio, donde tengo un cariño muy especial y ellos para conmigo, así que también es como Newell mi primer casa y Instituto mi segunda casa, son los dos clubes donde más me siento reflejado. ¿Una serie, si es que sos de ver? Sí, ahora con esto de la cuarentena por ahí vemos algunas series. Ahora estamos viendo El dragón, puede ser El dragón una serie. ¿Una película que recomiendes? Y siempre mirábamos en las concentraciones, la hemos mirado con El Cholo cuando estábamos en libertad, El gladiador, la mirábamos como 50 veces esa película, todas las concentraciones la poníamos. ¿Un libro? Un libro, El alquimista, puede ser uno que leí de chico y bueno, puede ser uno para nombrar. ¿Un jugador con el que te gustaría haber compartido plantel, puede ser actual o histórico? Yo creo que bueno, con Zanetti, por lo que lo veía como jugador, pero lo que significaba en los planteles donde estaba, me hubiera gustado mucho para aprender de él, haber compartido. ¿Y una canción que sea significativa para vos, para recomendar también? No, yo canciones escucho muy variadas, pero bueno, si alguna de La Barra, ya que pasé muchos años en Córdoba y el cuarteto por ahí te lo pegan, alguna canción de La Barra siempre, siempre está bueno escuchar y me gusta cada tanto poner algunos temas de La Barra. Hay un cuarteto. Sí. Bueno, ya para ir terminando quería, la verdad, agradecerte de tomarte este tiempo para poder hablar, para que la gente conozca más tu presente, porque el pasado se sabe, se conoce, pero para que te conozca también como persona y tus valores. La verdad, agradecerte, tomarte de nuevo el tiempo para hablar. No, bueno, agradecerte a vos, Autín, el hecho de poder brindarme también la posibilidad de charlar con vos y contar un poquito mi historia pasada y presente. Así que muchísimas gracias también por compartir esta charla. Nos vemos. Muchas gracias.